Música Elegimos previamente un diseño para nuestra galleta. Música Colocamos un cartón debajo de la imagen, asegurándonos que esta quepa perfectamente en él. Ahora, con ayuda de un papel carbón, transferimos nuestro diseño al cartón. Después, con ayuda de un marcador, trazamos todo nuestro dibujo para que este nos recuerde cómo es que queremos nuestra galleta. Procedemos a recortar el diseño. Música Y ahora, con una tira adicional, la doblamos por la mitad y después, a manera de cejas, un poco de las puntas. Música Colocamos en el centro de nuestra galleta, bueno, del molde que va a ser nuestra galleta, y engrapamos. Música Ahí ya tenemos nuestro molde para galletas. Música 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 Así nuestro molde ya estará terminado. Música 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 es el exacto es importante que cuando hagamos nuestros moldes nos aseguremos que la parte brillante de la caja quede hacia abajo esto hará que nuestro molde nos dure por más tiempo colocamos nuestro molde sobre la pasta que vamos a cortar el cúter lo deslizamos alrededor de nuestro molde separamos de la masa y lo llevamos a una bandeja para horno con este método podrás hacer cualquier figura que imagines y decorarla completamente a tu gusto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.